¡Sale de ruleta, amigos! ¡Atención a sus números! ¡Sigue a 200, señores! ¡Sigue a 200! ¡El número 3 tiene... ¡200! ¡El número 7! ¡Dios, tía! ¡El número premiado es el número 10! ¡El número premiado es el número 10, señoras y señores! ¡La ruleta sigue su curso! A Crisóstomo. Y entra Randy Monterroso para el conjunto de...